Va, Woutin Que son el chocas Yo con los lagazos, tío ¿Buena? Gol Buena, 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 buena Hostia, no voy Sí, sí, no Bueno A eso voy Bajo tuya Para pollas ¿Buena? Pollo Joder Va, mira Buena Ah, va, bien, 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 bien Sal turbo, cabrón Vale Sal, Juanjo, sal, sal Ah, que era Antonio, perdón ¿Buena? Buenísima Vamos, vamos Vamos, hemos empezado súper fuerte el partido este Llevan 40 segundos sin pasar el centro del campo Más que con el coche de red Eso antes te daban el gol de Tortuga Lo siguen dando Ya, pero no lo ponen ¿Acompañado yo? Da igual, gol Bien, 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 bien Hay que seguir a muerte, eh Que luego nos remontan los partidos con 3 o 4 goles Voy Buena Se van a rendir Se van a rendir en un segundo Pues háblame, eh Porque me he parado porque te he escuchado Pero iba a ir a darle Me acompaño Me he parado porque te he escuchado Pero iba a ir a darle Uf ¿Veis? No, no Me he chocado Ojo Lo he chocado Vale Nada, el pejo me voy a por tu Sube, Juanjo, la pones Voy Vale, vale Tú y tú Alguien mal No, no Joder Voy Mira Nada 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 Nada, esto es un malico ¡Hostia! Yo también ¡Hostia! Gol Gol Ah, tío Ahí, por querer darle para atrás Lo que tengo que hacer es Ponerme debajo del balón en el bote Y volar para arriba Para moverla por lo menos Voy No tengo yo tanta agilidad ahí como para Para darme la vuelta rápido ¡Uh! Bueno Esto va a ir al menos ¡Ah! Sí, ojo Ojo Voy Ojo Le he dado a la última Ay, qué mal ¡Hostia! Salta fatal Ah, va Da igual Tío Joder Afuera Pero hemos saltado los tres Ya, pues Si yo le estaba Vale ya Salto, salto Salto Otra vez Va y los va Habla Sí, pero Hoy Gracias Eso es lo más sacado ¿Sabes? Hasta la foto Pensada No tengo ni idea ¿Qué bajo yo? Ay, me sé que me daba tiempo Controlarla ¿Ves? No hablas Voy Qué hijo de puro Me la comió Vale Llega, llega Juanjo Llega Te sobra Buenísima Hijo de perra Me ha ido al turbo No, no te vas a hacerlo Te vas a paro Ay, wow No le ha parado Tú ya le estás solo Me paso de alto, tío Me pasa siempre igual Partido más lamentable, tío Sí, sí La verdad que sí Los colores han sido Todos súper absurdos No Joder Por hacerle imbécil ¡Ah! Le he dado con el culo Joder Lo siento El partido más lamentable De que salió el juego La verdad que no Mira Que hemos hecho partido lamentable Me ha dado un microinfarto ahí Bueno Tú dale Vale No se va a centrar Sí se va a centrar Mira, me he cansado ¿Una? Joder Nada de guay, de guay, de guay Me sabía que te iba a bajar Madre mía Es que no me sale todavía eso Es que es ridículo Que sea Este rango No me sale Hay balones muertos Luego por ahí No se va ni darle Así que Ni si platina atrás ¡Hostia! Me ha chocado, cabrón Y me ha chocado Madre mía ¿Hando calculado? Voy a darme punto Hola Toma Calculado Calculado Estoy bajando O sea, al Juanjo si quieres Hostia, cabrón Que rápido ha llegado Que de Futurama Calculón Hostia, me han chocado tú Mira que rápido ha llegado con el Juanjo Ay va, me he equivocado Platona por el culo Bueno Tía, ese llega rapidísimo, tío El Asasins, no sé qué ¿Ese? Ha llegado rapidísimo A la muerte Se ha hecho TP Nada No hemos ganado No hay nada Joder, la épica Vale, bien Buena partida Madre mía Qué partido De inútiles Adiós Gracias.